Amigas, así adelgazarán tanto que tendrás que comprar ropa nueva. Solo necesitas tomar agua de avena. Bienvenidos a otro video más aquí en su canal de Marina Bravo. La avena contiene muy pocas calorías y además es un alimento saciante que nos ayuda a eliminar el hambre. Su contenido en grasas es saludable, contiene vitaminas, fibras y minerales. El agua de avena como limón es purificante. Contiene aminoácidos que nos inducen a producir nutrientes en el hígado. Necesarios para ayudarnos a depurar nuestro organismo. El consumo de avena nos permitirá limpiar las paredes de las arterias que van a nuestro corazón. El agua de avena con limón previene y controla los niveles de azúcar. Recomendado para diabéticos, su fibra soluble mejora la digestión del almidón y mantiene estables los niveles de glucosa en sangre en el organismo. Una maravillosa aliado para estos casos de diabetes en la sangre. Este agua de avena y limón es anticancerígena. Los estudios que se han realizado concluyen que ciertos fitoquímicos en la avena nos ayudan a combatir el cáncer. Así que entonces es muy recomendable consumir avena todos los días. El agua de avena con limón mejora la digestión. La avena con limón reduce nuestros ácidos, facilitando el tránsito intestinal y evitando el estreñimiento. Cabe destacar también que sus carbohidratos se absorben lentamente, lo que nos da una perfecta sensación de saciedad para perder kilos y no tener la necesidad de comer entre horas ni comer en exceso. Uno de los beneficios más importantes es la pérdida de peso. El agua de avena con limón en ayunas ayuda a adelgazar. Esto se debe a que su composición a base de vitaminas, minerales y fibra nos da una sensación de saciedad con lo que no tendremos que picar entre horas ni ingerir grandes cantidades de comida. Además, aporta al organismo propiedades beneficiosas mientras poco a poco vamos adelgazando. También elimina las toxinas que genera y almacena nuestro cuerpo. Si nos estamos nutriendo a través de su agua, también nos aportamos proteínas, vitaminas, minerales y óleo con elementos. Este cereal, en cambio, es diurético, previene la acumulación de líquidos en nuestro organismo y nos hace sentir mejor. ¿Cómo beber agua de avena con limón? Tome avena con limón en ayunas para bajar de peso durante un mes a la vez. Esto nos permitirá estar saciados la mayor parte de la mañana y nos aportará la energía y fibra necesaria para empezar el día. Tome otro vaso antes de sus comidas principales. Toma una taza de este cereal, dos limones y dos litros de agua. Poner el cereal de avena con una jarra de agua y conseguir una mezcla homogénea. Luego puedes incluir el resto del agua, el limón y el decorante que quieras o dos cucharaditas de miel. Si ves que todavía queda un rastro de avena, puedes colarla. Entonces ponga el agua en el refrigerador para que la tenga para todo el día. Como siempre, esperamos que este video haya sido de su agrado y no olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias por su visita. ¡Gracias!